Hola amigos de Artes 9 y ya continuamos aquí con Don Jorge, Don Abor y Don Roberto. Don Raúl, pero Don Raúl, discúlpenme. Nos estaba platicando Don Raúl, el proceso de la fermentación, de la elaboración de pulque. Decía, tengo entendido que el pulque se tiene que extraer inmediatamente y se carga con los lachiqueros. Es el aguamiel. El aguamiel la cargan los lachiqueros por horas y horas hasta que llegan al rancho. Dependiendo de donde está el aguamiel. El rancho, la aguamiela está fuera del rancho. Nomás así, fuera detente de aquí. Ahí ya empieza el aguamiel. Bueno, en su caso sí. No está lejos. Es usted porque tiene su rancho Don Abor y ahí... No, es de eso. Es el de él. Ya casi hay un poco de rentas. Ya casi es de él. ¿Pero cuánto camina un trachiquero en promedio para poder llevar el aguamiel? Pues dependiendo. Por ejemplo, si el tinacal está en la población y la población tiene un kilómetro cuadrado o algo más, pues caminan dos, tres kilómetros para llegar a donde están las maquilleras y estén el aguamiel. Y volverlas a trasladar a donde está esa altura que es el tinacal. Y ahí en el tinacal es donde se hace el aguamiel. Ahí en el tinacal es donde se vierte el aguamiel en las tinas de pulque. Y dependiendo en qué tinas de pulque se va vertiendo el aguamiel. Y ya queda el pulque como lo conocemos, el natural. Sí, 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 exactamente. Ya se hacen los curados. Los curados los hacen laquil. Es lo que le iba a decir por ahí. Me he enterado que Don Jorge ya está haciendo nuevas mezclas de mezclar dos bebidas tradicionales como el pulque y el tequila o el tequila y el mezcal en la cantina. Sí, nosotros ya somos el curado de mezcal y el curado de tequila. Que obviamente hay. ¿Cuál es el curado más típico? Además del natural, ¿cuál vendría siendo el curado más? El de avena. El de avena es conocido por todo. ¿Cuántos años tiene la risa? Está ahorita en 1903 y en 1908 años. ¿108 años? Es una más vieja que el nivel. Otro concepto es de cantina. Ya se desapareció. Ya se desniveló. Ya se desniveló. Ya se desniveló. Pero lo bueno es que ahora tenemos el desnivel de Antonio, del cual les platicaremos próximamente. Pero bueno. Entonces, ¿cuántas generaciones han pasado ahí en la risa? No, eso sí. Nada más, yo soy de la segunda desnivelación. Pero él era dueño antes como el amigo mío. Pero él la tiene. ¿Desde qué año la administró? Dos de 2018, 76 años. ¿Y ahí en la risa por qué variedades diferentes? Es como con lo mejor que tenemos los curados de mezcal y de tequila. No, pues ahorita pregúntale acá a mi alfa. ¿Cómo le dice ahí? Sí, mil curados. Sí, mil curados. Es que ahí ya ahorita tenemos. Pura innovación. Tienen 11 sabores diferentes diarios. ¿Diario? ¿Varían? ¿Varían uno? Pero si él se hace avena mañana no. Avena, avena sí. Avena es base. La mayoría de las pulquerías es avena base. Pero luego ya hay zarzamora y la vuelve a hacer hasta tarde. No se pañen. Sí. Por decir algo. Y luego el otro día hace tropical y ese después de un mes y mamé y guayaba y todo eso. Ahí en la risa casi tradicional se hace la guayaba, la piña, el tomate y el avena. Eso es base. Es base. Ya todos los demás. Perfecto. ¿Y cómo podemos...? Bueno, en el caso de don Jorge, don Raúl, usted nada más probé. Sí. Ahí en Tlaxcala no tiene ninguna... Nosotros participamos en las ferias porque nos invitan a hacer el turismo, la cerisol o alguna dependencia de gobierno. Pero nosotros estamos dedicados únicamente a producir pulque para las porquerías del Distrito Federal y en particular para los de Don Jorge, para los de Don Jorge. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda el pulque en llegar de Tlaxcala a la Ciudad de México para no... y para no generar... No, no, pues tarda de cuatro a tres horas. En lo que se hace el camión de allá acá, a las dos, tres de la mañana está en la aduana de pulque y ya ellos se encargan de llegar allá por su... por su... para trasladarlo a su pulquería. Perfecto. Y bueno, me gustaría que nos platicaran alguna anécdota o alguna canción o algún refrán que se sepan del pulque de cada uno o algo que se acuerden a lo mejor. No, pues en mi pulquería pasó una vez que llegó López Portillo y pidió pulque. Este... pues él se... dicho es... hubo... ...de la tarde de matas... ...tú me... ...tú me matas y me haces a dar... Sí, 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 sí. O sea, ¿se acuerdan? El conocido allá en... ...el ranch, es el que... ...donde toman pulque, donde se acuestan dos, amanecen tres. Ah, caray, es como... Sí, sí, pues ya sea que... ...hay una nueva familia o llegue el Sancho. Ya, dos, no son tres. Como el petate mágico. O uno... o el tercero viene en camino también. Pues igual... ...en las pulquerías se... ...estila que... ...que... ...lo toman por... ...porque es el muchachero que se dice... ...pulque y chito... ...seguro chamarito. Ah, pues ya ven, ya ven. Sí, sí. Tiene que ver con este contexto. ¿Dónde podemos... ...eh... ...cómo podemos ubicar... ...eh... ...la risa? ¿Cómo podemos ubicar? Pues ahora ya en las... ...las redes sociales, por ejemplo, la... ...el Salón Casino, pues tiene una página en Facebook. Es... ...la página Salón Casino. En Facebook. Y el Twitter es... ...este... ...arroba Salón Casino. Y la risa, pues también tiene página de internet. Y es este... ...la risa. Pulquería la risa. .com.mx o... No, es de Facebook. Ah, es un... ...la página de Facebook que lo busquen como... ...es Pulquería la risa. Pulquería la risa o Pulquería Salón Casino. Perfecto. Cualquiera de los dos es Facebook. Y aparte el... ...Twitter. Y Pulque del Razo, nada más tiene página de internet. Pulque del Razo arroba. .net.mx Para el que quiera ser... ...distribuidor de Pulque Tienda en la Ciudad de México. Estamos para servirles... ...claro que sí. Don Raúl con gusto les provee. Producto de primera calidad. Y para muestra un botón. Ahí están las pulquerías de los niños. Claro que vayan a... ...a la risa. Excelentes pulquerías. Y al saludo. Muy bien. Pues muchas gracias amigos. Y continuamos por aquí en Arte. No se nos vayan. Hay más contenidos aquí en la página web. ¡Gracias!